¡Faís! 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 y la luz en roce sacó el amor y la humildad serrania ¡Vengan las guitarras! ¡Las guitarras! ¡Valen con bien! ¡Y las navas! ¡A la familia de Romero! ¡Vamos al cambio! ¡Sigue la cumbia! ¡Sigue la cumbia! ¡Van al rebelde sin causas! ¡En la tierra! ¡En los hijos! ¡Ajá! 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 ¡Estos perdizaditos! ¡Ajá! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ajá! 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 Cuando con tu hijo de mamá, y el papá con tuña y el guay, el caballo, el nace y el duro, o la maldita banda burra, nos vamos a ir al bar con pocas, y a quiche, aca del pepe, y 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 aca del pepe, Para mi compadre Carmelita, el Chichipo, la Pesa, la Poya y el Vieti, para el Cali, todos los travesos. Sigo el modelo de brazos de la Pierre, el Capitán de determinedas como los perones. Sigue la cumbia Siete vientos Como el del Carmen Dígase la voz Distinto Lápiz El distinto Cerrado mía Donde estás Cerrado mía Te llamo Mi compañera Eres tú Mi compañera De mi amor Cuanto Conmigo Estabas Conmigo Conmigo Y luego Te creas Olvida Que existir Ya estás Ya te doy Porque Señor Te llevas De mi amor De mi vida De mi vida De mi vida De mi vida Diga Diga Saludos en especial Para mi prima Siga Señor Señor esposo Con la patota Del 8-4 Y bueno mis jóvenes Hasta aquí el tema Que nos dijo La semana Continua Por todos Ustedes La nueva Vox Señor 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 de los servicios.